¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos empezando una nueva serie que me la han estado pidiendo mucho que se llama Jack and Joker, si no me equivoco, déjenme... Sí, Jack and Joker, es de Jim Ward y pues me la han estado pidiendo mucho, ¿qué les digo? No tengo más referencias de ella, solo sé que creo que salen los lunes y ya van por el segundo episodio así que nada, vamos a empezar esto de una vez a ver qué tal. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Por lo que veo el episodio está larguito, ¿eh chicos? Tiene una hora y catorce minutos y tenemos que ponernos al día con el segundo episodio, así que probablemente la otra no va a ser muy larga. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué es Marc? ¿Qué es Marc? ¡Fluiii! No me acuerdo cuál era su nombre en la vida real. Es Mark, ¿verdad? Bueno, lo reconocí. Esperen, por estarlos viendo, no sé de qué están hablando. Les robaron las joyas. ¿Y ellos son sus guardaespaldas? Se detenían con estilo, güey. ¡Miren eso! ¿Eres el ladrón? ¿Cómo llegamos aquí? Necesito saber... las expresiones de Watt. ¡Muy bien! Ok, de una vez, los tenemos juntos. Él es Jack. Y él es Joker. ¡No, no, 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 no! ¿Qué está pasando? A ver si me cuentan por fin el chisme. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿El nombre de Joker viene por la carta? Por alguna razón se me venía a la mente quizá algún personaje como el Joker. O sea, el Joker de Batman. Jack and Joker, you steal my heart. Ok. ¿Qué? Ok. Así que nosotros aprendemos hoy en día, es que me ayude, porque me ayude a hacer el primer mensaje. Me ayude a todos, me ayude a hacer el mensaje. Me ayude a hacer el mensaje. ¿Estás contento? ¿Qué diablos sacó de la mochila del... ¿Puangkú? Me ayude a hablar. ¿Puangkú? ¿Puangkú? Enirarem! Gracias, sí, ¿no? Además, ¿no? Bueno, bien, ¿no? ¡Vamos a casa! ¡Los eligió! ¡Vamos a casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Joker! ¡Pap! 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 ¿Qué? ¿What the fuck? Llegó el hijo de la mujer ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no, no! Ok, es todo un chico malo ¡Ah, ni siquiera los brackets no son reales! ¿Está ocupando alguna identidad o algo así? Para obtener esos documentos ¿Son los exámenes? Es que es muy bueno. Quiero ser un grupo de compañeros. Quiero que todos los ciudadanos no tienen atención. Pero no soy nadie. ¿Quién es el señor? Me olvidé. Mi nombre es Jack. ¡No! 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 ¿Por qué eso sonido? ¿Por qué tienes que hacer verdad? ¿Está diciendo que lo van a elegir por su apariencia? ¿Ok? Ya decía yo, después de haberle dado la golpiza que le dio, o sea en términos de que lo venció, no es que lo haya golpeado de verdad. No podía ser que solo sea su apariencia. Quiero informar parte del equipo nacional. Deudas. Quizá pero... La verdad usualmente el gobierno no se preocupa por ese tipo de cosas, al menos aquí. Bueno, aquí el gobierno no se preocupa por nada, así que... Solo de robar. Robar y robar. A ese señor lo hemos visto antes. ¿En qué serie? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Pong? No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se pierdan, no se pierdan. Si no, no se pierdan. No se pierdan. Por 5 años, no se pierdan. No se pierdan. No se pierdan. No se pierdan. ¡Oh, Dios mío! Ahí vienen las comparaciones. Bueno, ya sé por qué está tan deseoso de aprobar este examen. ¡Vamos por aquí! ¡Pan chau con LUP! ¡Pan chau! ¿He ha informado? Gracias. Recordar. ¿Cortó par la primera vez? ¿Pan chau? ¿Pan chau? ¿Pan, ací no? ¿Pan chau? ¡Pan chau! ¿Es mi ayuda a quien nos enseñó? ¿Pan chau? ¿Pan chau? Me diría. ¿Pan chau? ¿Pan chau? ¿Puedo ver quién me lo leen? No hay padre ni madre. Pero... ¿Puedo hablar así? ¿Puedo hablar? Un poco? Señor, estoy segura que toda su vida se ha dedicado a criticarlo. ¿Puedo hablar así? Pues él no lo pidió, ¿eh? Nomás digo... ¿Puedo hablar así? Me WoW. ¡0 Tien Segura! Es como una clase de justiciero Y su símbolo es una carita triste Lo cual definitivamente me recuerda Al Joker Supongo que La primera escena Que tuvimos también era algo así Porque ahí también robó Joyas Y ya está Es como que todas las identidades que adopta Todos sus disfraces Épico Ok, ok Jumbo Jumbo No, 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 no ¿Qué es ese? Eso ya que enseñale Si lo voy a enfrentar Oh my god Te mo por él Quiero confiar en sus habilidades Pero Es que el otro también es bueno Hicieron un chocalas con sus piecitos ¿Qué hacía? ¿Por qué lo desalguiaba? Explicaciones por favor ¿Qué hacía? ¡No lo he! ¿Qué pasa? No, 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 ya lo veo muy cansado. Oh, Dios mío. ¿Quieres matarlo? No me cae. No me cae para nada. Desde ella el odio. No me cae. 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 Oh, Dios mío. Y creo que es claro que no lo odio porque haya vencido a Jack. Sino que la actitud, o sea, lo dice todo. No me cae. Se ve que tiene cierto complejo de superioridad. No me cae. No me cae. Oh, que es alguien importante. Y ya sé de donde viene entonces. El complejo de superioridad 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 Oh my god. But how are we going to make a lie like that? ¿A poco sí? Ahora resulta Yo no puedo creer Como todo el cariño de estas personas Se basa en si aprueba o no el examen Se basa en si aprueba o no el examen Él lo sabe ¿Cómo se lleva con su error humano? Por lo que veo no tan bien Pero puede que sí Solo que en estos momentos No quiere darle explicaciones Sí o sí, el hecho de que sus padres Constantemente lo comparen con él Definitivamente causa cierto roce Por ahí Pero no sé a qué tanto grado Él tampoco pudo pasar No quedó No quedó No quedó Estoy aquí ¿Qué es lo que se puede hacer? Y me gusta que sea que sea mejor Ah, ok Gracias Yo no puedo hacer carboa No puedo hacer carboa Pero yo lo puedo hacer No puedo hacer carboa No me gusta carboa Me gusta que sea carboa ¿Qué es lo que se llama carboa? No puedo hacer carboa Es para que sea carboa Y me gusta el peco Gracias ¿No puedo hacer carboa? ¡Exacto! ¿Qué tenía que ver si él mismo sabe cómo se dio todo ¿No? ¡Uno! ¡No! ¿Cómo se me acuerda? Yo sé... Yo me acuerda todo el mundo. Y también sé... Que me acuerda a mi dinero. Si me acuerda, me acuerda no me acuerda a mi padre. Pero me acuerda a mi dinero. Si me acuerda a mi dinero, me acuerda a mi dinero. Wey, ahí estaba toda su esperanza de poder mejorar su vida. ¿Eso es carbón? Les juro que me cuesta llamarlo así. Ay no, ay no. Justo tenía que venir a donde trabajaba. Me cuesta, ¿qué es lo que me cuesta? ¿Qué es lo que me cuesta? Me cuesta. Me cuesta, ¿qué es lo que me cuesta? Me cuesta. Me cuesta. ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Nos dejo con un escuelo? Realmente, mi hermano, me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. Pero me cuesta. Mi hermano, mi hermano, me cuesta. Me cuesta. ¿Qué es lo que me cuesta? Me cuesta. Pero me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. No. Me cuesta. ¿No? Oh sus expresiones, las odio cada una de ellas Dios, que frustrante Que frustrante toda esta situación Aquí es donde se conocieron Te llame Dinelli Sí, la deja No, 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 no Te llame Dinelli ¿Te llame Dinelli? No, no. ¡Tan amable! Les juro que ese peinado lo hace ver tan chiquito Ambos leyeron sus expresiones completamente bien ¿Por qué? ¿Por qué lo haces a la oscuridad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En este momento, hay un viso que me parece que no hay nada. No hay nada. ¿Es verdad? Es decir, no hay nada. Pero mi familia lo haces a la oscuridad. No sé, pero no me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Ven esta nueva dinámica entre ellos? O sea, entre estos personajes? Me gusta mucho. Lo voy a hacer. Yo estoy en tu escasez. No hay lugar. 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 Es menor de edad. Y no sé cómo lo hace. Sí, o sea, es el mismo Jin que conocemos. Y él si ya es mayor de edad entonces, ¿verdad? No hay lugar. Aquí Jin es como el niño bueno. Igual es el niño malo. Cuando en la... En Love Mechanics pusieron al revés. Bueno, tampoco tanto así, pero me entienden. Aquíuję cómo soconte. Yo estoy si Apps para la tierra. Aquí estaré aquí. ¿Pero deben estar un tipo de equipe de club? ¿Cerá que nuestro justiciero haz algo en este caso también? ¿entend un mismo tiempo, condenado? CLOSE. ¡Suscríbete al canal! 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 Al menos no están armados ¿Dónde está? El que sabe Taekwondo puede ayudarlo Pero no sé si llegué ¡Qué cosita! ¡Cómo levantaban los puñitos! ¡Oh my god! ¡Y la entregaba! ¡Pero aprovecha y corre mujer! ¡Qué cosita! ¡Qué cosita! ¡Qué cosita! ¡Qué cosita! ¿Le está contando la historia de Jack? Es como si estuviera adoptando su personalidad ahora Ya que él usualmente se viste o adopta la personalidad de otras personas ¡Qué cosita! ¡Los amigos de Jack! ¡Gracias a la cara que le hagan esto! ¡No! ¡Pero ver! ¡Apúrgamos a la casa de allí! ¡Pero verles. Pero, si me equivocas y tienes que estar realmente en la casa ¡Nos sonidos! ¡Pero verles! ¡Pero verles! ¡Pero verles! ¡Pero verles! ¡Pero verles! ¿No se encuentran lo que hay? ¡12! ¡Pero verles! ¡Apúrgamos! ¡No se creen! ¡Oh, ay! ¡No pese! ¡Y ella bien orgullosa! ¿Qué? ¿Qué? Con eso prácticamente ya descubrieron que no Pero hay alguien que sí Pues hace rato era ¿Qué? Y ahora lo dejo solito con los tres ¿Qué? Tu momento ha llegado Oh my god Juego me caigo Cosita Si puedes, pero así no Ay no, es mal momento para que te caigas Como si hubiera querido caerse a propósito Jack, ¿verdad? Sí Sabía que mi niño iba a aparecer No Y ella Mi héroe Me acabo de enamorar No, es un niño Ok Aléjate Aléjate Zulipanta No 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 Ahora voy a rescatar a tu hombre Déjala, déjala No No Y el pobre está siendo hecho papilla No 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 Le dié la cabeza No Dale Dale, duro Mátalo Asesinalo Hazlo pedazos Eso bebé Eso Ahórcalo Ahórcalo oh my god mi niño es chiquito pero peligroso es el objetivo? ay no, miren como me lo dejó no, miren ay ay lo dejó hecho papillas vete a la hija no era para ti la pregunta que haces aquí wey? pudieron haber estado los 3 aún persiguiéndolos a ellos y ella regresa mi hija estuvo pepe todo, nena, nena nena, nena, nena pero no hay nada ok te preguntamos o que? no 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 nena bella nena no ¿Puedes ir a la cabeza? ¿Puedes ir a la cabeza? ¿No es nada? ¡Está bien! ¡Entonces continúa tu camino! Ella contando su historia Y estos dos en su propio mundo ahí atrás Ah, quería secuestrarla No te preocupes, yo te voy a escuchar, ¿ok? Ah, se escapó Ellos en su propio mundo ¿Quién le dice? ¿Puedes ir a la cabeza? ¿Puedes ir a la cabeza? La gente corriente ¿Puedes ir a la cabeza? No le corre el hamster No le corre el cambio No le corre el cambio Te mete que en contra de la cabeza Oh, no le corre el cambio Es una niña rica espero que eso luego no le traiga problemas se imaginan que en ese bar haya cámaras de seguridad y vean que él agarró la billetera o sea que la tenía en sus manos cuando al otro se le perdió pero 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ok, al parecer algo va a pasar dentro de un banco. ¿Esta es su entrevista? Ah, ok. Sí, ahora sí. El banco no es muy bien. ¡Oh, hola! ¿Pero a ver qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Pero ver si no habla de un banco? Me duele soy un director de la Al escritora. Hoy voy a ver aquí. ¿Tienes un director? No se ve que alguien me acuó. Bueno, eso ya debería ser bastante sospechoso, ¿no? Uy, el gaslighting que le está haciendo Tratando de pasar la responsabilidad a él Supongo que por eso aclararon que Todo es ficticio Y que todo esto no tiene nada que ver con el funcionamiento real de Inbancur Porque pues obviamente Una agente de seguridad no es lo que haría O sea, no ¿Qué es lo que le está haciendo? Oh my God. ¿Y el tipo para quedar bien? ¿Para que no piense que descuida su puesto? ¿Para que no piense que descuida su? visitante la habla para un color azúcar terminé con un color Nos recomendamos que hay artistía Y es para su proyecto, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Será que él le puede conseguir el préstamo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡No puede ser! ¡No! ¡Señito, no lloro! ¡Porque yo lloro con usted! ¡Junk! ¡Hazte responsable de alguna manera, güey! ¡Llora aquí! ¡Sí! ¡Dios mío! ¿Solo porque salió? ¡Dios! 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 ¡Dios mío! 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 ¿Y cómo es que la policía ahora está aquí? Supongo que ya habrán revisado las... ¡Dios mío! 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 ¿Qué es lo que a usted no le da vergüenza, señor? O sea, literalmente todo de él le da vergüenza. Oh, al fin de hoy sí lo hizo por Jack. ¡Pensé! 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 ¡Pensémelo! ¡Pensé! ¡No, no! ¡Ninguno se lo merecía! Ay, güey, si lo dejaron libre. Sabía, sabía que yo iba a hacer algo así. Y la verdad me alegra porque pues... O sea, tampoco quiero que él esté en prisión, ¿ok? Pero entre los dos, pues Jack no tenía nada de responsabilidad sobre eso. ¡Ay, no! ¿Ahora qué? ¡Ay, ya! ¿Ahora qué? ¿Quién diablos es usted? ¿Cobradores de deudas? Yo creo que al final el dinero no se lo quedó, ¿verdad? Yo creo que al final el dinero no se lo quedó, ¿verdad? Yo creo que al final el dinero no se lo quedó, ¿verdad? No, yo creo que al final el dinero no se lo quedó, ¿verdad? Yo creo que al final el dinero no se lo quedó, ¿verdad? No se lo quedó, no se lo quedó, ¿verdad? Así es como el dinero no se lo quedó. Pero no lo hay. ¡Incuentro ser un granito! ¡No, ¿verdad? Sí, lo que pasa, ¿verdad? 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 Yo creo que el dinero extraño, ¿verdad? Tima, relajate la calma, triembláchame Qué garantía, qué más, qué más, ya suéltanle el brazo wey ¿El anillo de su...? ¿De quién es? ¿De su madre? No, no, déjame... vos Oh, Dios mío... Déjame la llamada Sale de una para meterse en otra ¡Sóbreme la llamada! 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 Wey ¿Ambos terminan atrapados de alguna manera u otra? ... Quizá en la escena que vimos al comienzo precisamente Jack es uno de los... Me enoja Me enoja Oh my god Ay no puedo con los chiquitos No quiero que se me llegue en serio Oh my god Wey pero por qué Por qué odia tanto a Joker O sea entiendo por qué Pero a la vez el hecho de que los cobradores de deuda Vinieran Iba a pasar sí o sí Supongo que es más por el sentimiento De haberse sentido engañado De haber tenido Por un momento la esperanza de que realmente Podía hacer realidad su proyecto Y así salir de todo esto Además de que obviamente pues también lo hizo pasar un mal momento Siendo arrestado y toda la cosa Quizá también piense que se trata de un simple y vil ladrón que intentó usarlo para no sé Cumplir sus planes de robar el banco o algo así Entonces ok Puede ser por ahí la cosa Y wey no Al final Jack sí llegó a tomar la responsabilidad Porque pues obviamente era lo que correspondía Su intención jamás fue dañar a Jack Sino todo lo contrario Pero pues no resultó Lo injusto que fue todo esto O sea realmente ambos han tenido una vida bastante dura Cada uno a su manera Jack por el lado un poco más económico Se ha tenido que esforzar A su tan temprana edad Para poder apoyar a su abuela Porque pues sus padres ya no están Y encima al parecer los han dejado con una deuda enorme El muchacho había puesto todas sus esperanzas En ser aceptado en el equipo nacional de taekwondo Pero pues al final no resultó Y no porque no tuviera talento Sino porque el pinche niño rico ese Se salió con la suya O sea el poder y el dinero Pudo más como siempre Como odié al tipo ese de verdad Hasta su nombre me da risa ¿Cómo es que se llamaba? Carbón ¿Verdad? Algo así Bueno ridículo Totalmente ridículo Todo acerca de él es ridículo Y luego por otro lado tenemos a Joke Que pues tiene una identidad oculta El muchacho es algún tipo de justiciero Que se hace llamar Joker El cual pues adopta diferentes identidades Para robarle a gente que lo merece Gente corrupta Ladrones Así que ¿Nos importa que hayan sido robados? Evidentemente no Ahora todo esto al parecer Joke lo ha estado haciendo desde que era bastante niño Pero lo que también ha estado pasando desde que era bastante niño Es el hecho de que sus padres Le exigieran tanto Y lo compararan tanto Y lo denigraran tanto Así que Creo que de alguna manera ellos tuvieron bastante influencia En lo que Joke es ahora Jamás lo aceptaron tal y como es Siempre condicionaron su amor A el hecho de que él haga lo que ellos querían O que cumpliera sus expectativas Así que O sea Si vieron literalmente ¿Verdad? El cambio tan drástico Que tuvieron en su trato hacia él Cuando él dijo que había aprobado el examen O sea Y obviamente yo entiendo que probablemente Desde el punto de vista de ellos Pues están haciendo lo correcto Porque quieren lo mejor para su hijo Ya sabemos esa historia La misma historia de siempre Si tan solo le hubieran demostrado Que ellos iban a estar para él Sea cual sea la decisión que él tomara Sea cual sea el rumbo que él hubiera decidido tomar para su vida Él no se hubiera sentido obligado a tener que mantener Una imagen suya que no es la real Así que creo que por ese lado Las mentiras al menos Son resultado de toda esa situación Mientras que el aspecto del robo Pues sí está un poco más cuestionable Pero pues o sea Personalmente obviamente a mí no me molesta Porque sí le está robando a personas Que se lo merecen O sea yo incluso le aplaudo Pero pues sí entiendo que Eso en algún momento tarde o temprano Le iba a traer problemas Y obviamente nadie quiere eso para su hijo Así que por ese lado los entiendo un poco más A los padres Y creo que de alguna manera ellos también lo ven así Porque incluso el padre cuando escuchó la noticia De este tal justiciero llamado Joker Incluso él lo halagó Y toda la cosa Pero al enterarse que él era su hijo Pues obviamente ya no fue la misma reacción Pero bueno como les digo para mí es un justiciero Yo lo admiro mucho Me gustaron mucho los dos La introducción de ambos personajes principales Se ve que esto va a estar lleno de drama Pero también tiene su dosis de comedia Que está bastante graciosa también El episodio que viene al parecer se viene bastante potente O sea miren esa imagen ¡Muy bien! Ay sí tenemos adelantos Pero no lo voy a ver ¿ok? Porque pues ya Ya lo vamos a ver pronto el segundo episodio Así que nada chicos Cuéntenme ustedes también Qué les pareció el primer episodio de esta serie Y un buen comienzo para mi gusto Así que espero con ansias el siguiente Cuéntenme ustedes también qué les pareció Yo como siempre los estaré leyendo Y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video Si les gustó mucho 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 Ya tienen el botón de super gracias activado Por si quieren colaborar con el canal Obviamente solo si así lo desean Ya los estaré viendo en un próximo video ¡Bye! ¡Los quiero! No olviden seguirme en Instagram